bienvenidos bienvenidos una vez más a su programa favorito vamos a hablar señores miren ustedes ya saben sigan las redes comparten el contenido estamos en facebook en tiktok estamos en instagram y estamos en youtube no podemos decirte que no está bien sin embargo usted puede ir a esas esas redes sociales dejar sugerencias compartir el material y ya usted sabe esto es vamos a hablar excelente excelente señores hoy tenemos la continuación del tema que tuvimos la semana pasada estábamos tratando en la serie del mensaje de los el pastor mario rondón nos quedamos con un tema pendiente a desglosar y es el tema del juicio entonces tenemos nuevamente entre nosotros al pastor mario rondón estamos de nuevo en la escuelita de rondón y necesitamos pasto ya para estar en materia porque o sea cuál es el fundamento del juicio o sea por qué se llama juicio investigador si se llama juicio investigador porque es el esquema que dios siempre utiliza cuando hay una falta por ejemplo cuando adán y eva pecaron ok notan que dios viene y le hace la pregunta adán dónde estás has comido del árbol que o sea dios está investigando si hay un juicio investigador antes de dictar la sentencia después dice por cuanto eso hiciste de maldita será la tierra por tu causa enemistad pondré entre ti o sea noten que primero hay un juicio investigador luego se dicta la sentencia y después viene la ejecución ok es el método que dios siempre utiliza eso está en pequeño en una pequeña escala es lo que ocurre en el edén lo vemos en otros casos en la biblia pero ya a grosso modo y para la humanidad entera para concluir lo que tiene que ver con la historia de la redención dios hace un juicio investigador donde se revisan los casos de toda persona que algún momento perteneció al pueblo de dios que profesó la verdad y ahí se revisan los casos ok y no se daría no daría eso paso a interpretar que dios investiga porque no sabe porque por ejemplo en el poder ejecutivo o sea el poder ejecutivo legislativo judicial es la que estoy buscando mencioné el otro el poder judicial se investiga para ver si el asunto es mentira o verdad entonces eso no daría paso el hecho de llamarlo juicio investigador no daría paso a interpretar que dios está inventando averiguando a ver si pasó de verdad claro que no lo que ocurre es que dios mismo está siendo juzgado recuerda que cuando lucifer se reveló fue con acusaciones a dios entonces dios tiene que transparentar el juicio ante todo el universo por eso sobre el propiciatorio sobre la tapa del arca que era el propiciatorio sobre eso habían dos querubines mirando hacia ahí representa toda la hueste angélica que está mirando lo que ocurre en el plan de salvación que tiene interés en lo que ocurre aquí recuerda cuando abran en una experiencia que hablamos la semana pasada cuando llega la hora cero que levante el cuchillo sobre isaac el ángel viene le dice detente no le hagas nada al muchacho ya conozco que temes a jehová o sea en representación de la hueste angelical él está diciendo ya nos has convencido dios no necesita ser convencido pero los ángeles y dios conoce el corazón conoce el fin desde el principio pero los ángeles no y abran aunque fue llamado padre de la fe pero abran cada vez que se veía en un aprieto sacaba una mentira pero es el padre de la fe lo dios sabía que el trabajo con abran no se había terminado como con muchos de nosotros 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 no somos una obra terminada tenemos una falta y no la señala no nos amilanemos por eso recordémosle somos una obra en proceso realmente dios no ha concluido sobre mí pero un día la va a perfeccionar era lo que estaba haciendo con abraham pero entonces los ángeles decían pero y cómo va a ser y dios hizo pasar a abraham por esa prueba para convencer a la hueste angelical y por eso ya ya conozco ya estoy convencido o sea porque habían cosas en su vida que habían atraído duda eso significa que lo que nosotros hacemos está transparentado para el universo entero la tierra el mundo es un libro de texto para los mundos no caído para los seres angelicales contemplan este mundo y por eso el apóstol pablo dice que hemos venido a hacer espectáculo al mundo y la palabra que utiliza allí es cosmos se está refiriendo al universo entero al cosmos a los hombres y a los ángeles o sea somos espectáculos todo lo que ocurre aquí entonces por eso dios hace un juicio investigador no para él tener información ni para él convencerse sino para que todo el universo pueda ver que él tenía razón ve porque dios sabe desde el principio dios pudo haber eliminado a lucifer de una vez pero hubiera dejado mucho interrogante si es respuesta ahí se aplica también lo de la pregunta a caín donde está tu hermano ese es otro juicio investigando pero yo sé y le da oportunidad al convicto de que la confesión es parte del arrepentimiento ahorita gabriel decía algo de del poder judicial hay ocasiones que está el hecho está claro y sin embargo hay que seguir haciendo investigaciones aunque ya está todo claro hay que seguir invitando que no todo es lo que parece exacta por los que están como testigos la gente que lleva el caso y ese asunto que me imagino que lo mismo que se aplica con los ángeles en este juicio cuáles son los elementos que hay o sea hay testigos hay abogados hay evidencia ya explique cuáles son los elementos de ese juicio si daniel en el capítulo 7 versículo 9 presenta una escena que dios le permitió ver anticipada del juicio investigador dice daniel vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y entonces él describe allí dice millones de millones le servían millones de millones asistían delante del juez el juez se sentó y los libros fueron abiertos ok la biblia describe que los millones de millones son los ángeles ok el juez es el padre como lo sabemos porque dice primera de juan 2 1 abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo o sea es el juez el juez ahora llegará el momento que el padre cuando haya que dar el veredicto el padre le va a ceder el lugar a jesús eso lo dice juan 5 22 dice que el padre todo el juicio se odió al hijo ok entonces él es el hijo del hombre en ese juicio quien quien nos defiende jesús abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo entonces esa pregunta de todas es interesante porque el que nos defiende el abogado defensor va a ser el juez que va a tomar la decisión oye es eso como estamos ganados no al contrario sería también una espada de doble filo porque después que tú le dijiste la verdad como tú le da cotorra ahora yo sé todo porque te defendí normalmente aquí en la tierra se ve que el que te defiende al final quien da el veredicto el otro que hace un juez lo pasa la pregunta usted de ahora cambió la entrevista hace un juez si el caso que le traen es de un hermano de él lo cede a otro se inhibe verdad claro se inhibe y cede para que otro sea que lo o sea él no toma el caso porque se entiende que como hay una relación de sanguinidad exactamente porque la sangre pesa más que el agua como dicen comúnmente entonces quien es nuestro hermano mayor según la biblia jesús jesús él no se inhibe eso significa que ese juicio está arreglado no hay forma de que salgamos siempre y cuando confiemos nuestro caso en nuestro hermano mayor que es cristo jesús por eso el que tiene al hijo tiene la vida el que rehúsa creer el hijo no verá la vida sino que la ira de dios está sobre él al lado por eso la salvación está en jesús pastor tenemos en este juicio testigos evidencias ya sabemos que tenemos abogados si usted llegó hasta aquí en el vídeo y no vio el vídeo anterior a este vaya ya regrese y entonces para que no te fuere contexto hay testigos de jehová de jesús en este juicio si los testigos son los ángeles dice que están asistiendo delante de millones de millones esa expresión es de los ángeles recuerda que la biblia es su propio intérprete otra vez que se usa esa expresión es en apocalipsis 5 11 donde dice que los ángeles que están asistiendo son millones de millones ellos son los testigos ellos son incluso los que toman nota de lo que ocurre con nosotros así que no hay nadie que puede ser mejor testigo que ellos en el juicio son los testigos el padre es el juez el hijo es el abogado está faltando una pieza el acusador y no tengo que decirle porque apocalipsis en el capítulo 12 le llame el acusador de nuestros hermanos tremendo así que ahí está el acusador está casi el cuadro completo hay un punto que me falta y es de dónde salen las evidencias porque el asunto es y hay un punto que que a muchas personas confunden y es el hecho de cuando usted dice de daniel daniel creo que fue 7 10 que dice el juez se sentó y los libros fueron abiertos pero en apocalipsis dice que fueron los salvados eran todo lo que se llama en el libro en el libro hay una que dice el libro en singular y otra los libros entonces de dónde salen las evidencias del libro o de los libros o son la misma cosa no son diferentes cuando es el libro se está refiriendo al libro de la vida los libros se está refiriendo al libro de los pecados o libro de la muerte y el libro de memorias ok a esos dos se está refiriendo entonces que el libro de la vida se menciona por ejemplo en filipenses capítulo 4 verso 3 ahí habla del libro de la vida uno de los tantos pasajes que habla del libro de la vida también lo menciona apocalipsis capítulo 21 versículo 27 apocalipsis 20 15 donde dice el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego antes de que usted siga pastor usted se sabe la biblia de memoria no 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 usted hablando del libro ahora hay algo que a mí me llega a la mente y es lo siguiente entonces si yo me bauticé estoy en el libro y si yo me salgo de la iglesia me borran y vuelvo a la iglesia vuelven y me apunta no el libro de la vida no es un relajo se inscribe el nombre como una vez y se borra una sola vez cuando se borra no más cuando cantan que eso dice el que me encierre no borraré su nombre del libro de la vida porque si se borró desde ahí hay problema ve entonces sólo una vez aquí sí aquí sí porque aquí hay un proceso disciplinario pablo mismo dice ustedes tienen que aprender a juzgar ustedes no saben que vamos a juzgar a los ángeles ya los ángeles que ayer vamos a juzgar al mundo entonces usted como aquí que no pueden resolver un caso aquí cuando hay alguien incluso él dice que hay él habla hasta de separarlo de la iglesia cuando él dice que hay que entregárselo a satanás porque dice entregárselo a satanás ahí volvemos a al macho cabrío exacto se sacaba del campamento el que cargaba los pecados cuando alguien lo sacaban del campamento de israel era porque estaba perdido sí y quién era el que estaba fuera del campamento a satanás entonces entregárselo a satanás sacarlo de la iglesia sacarlo del campamento cuando alguien se separa del libro de la iglesia a eso que pablo se refiere cuando dice que hay que entregárselo a satanás hay pecados que por el escándalo que ocasionan merecen que la persona sea separado su nombre de la feligresía sea radiado del libro de la iglesia entonces los libros eso le da la oportunidad de que si se arrepiente pueda volver entiende pero en el libro de la vida el nombre está inscrito una vez y aquel que abandona que se que está descarriado por ejemplo todavía su nombre está en el libro pero no es que delante de dios está salvo está bien no es que delante de dios está bien como lo sabemos porque jesús dijo que lo que esta iglesia hace aquí en la tierra será atado allí lo que desate aquí será desatado allá hay gente que dice no me importa lo que haga la iglesia lo importante dio pero el señor ha dicho que lo que haga la iglesia y lo va a tomar en cuenta ya y los libros los libros ya decíamos que el libro de la vida de varios textos donde está el libro de la vida es donde se inscribe el nombre de toda persona que acepta la salvación que nace de nuevo porque cuando nacimos la primera vez nuestro nombre se inscribió en un libro que tengo una oficina del estado civil en un libro pero jesús dijo hay que nacer de nuevo porque cuando quien fue que nos declaró nuestro padre nos declaró y entonces es necesario que el padre con mayúscula el padre celestial nos declare como hijo para que se inscribe en el libro de la vida por eso cuando jesús que es nuestro ejemplo fue bautizado el padre lo declaró ahí no lo declaró cuando nació en belén lo declaró en el bautismo dijo este es mi hijo amado lo estaba declarando entonces él es el ejemplo entonces nosotros cuando aceptamos y somos bautizados al nacer de nuevo nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida del cordero por eso es tan importante el bautismo por eso satanás le levanta a la gente toda la barrera posible le pone toda la gente en la mente para que no de ese paso tan sencillo pero del que depende en gran medida lo que es su destino eterno entonces en los libros usted decía que se inscriben tanto los pecados y las acciones porque el de la vida solamente el nombre en el de memorias que se menciona en malaquía 3 16 dice entonces los que temían a jehová hablaron a su compañero y dios escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a jehová ok mire para quienes para los que temen a jehová te meta a dios y darle gloria son de ese pueblo para los que temen a jehová entonces en el libro de memoria se inscriben las buenas sanciones los sacrificios las luchas que pasan como usted hablaba en uno de los programas las luchas que pasa a veces el creyente predicando el evangelio todo eso se anota y tendrá una recompensa wow el libro de memoria por eso aunque la salvación es por gracia por medio de la fe la salvación el derecho al cielo es por gracia por medio de la fe el premio es por las obras tremendo recompensar a cada uno según sea es su obra mira lo importante de las obras entonces incluso los que se pierdan obradores de maldad mira que son importantes entonces cuando el libro de los pecados que es al que hace referencia jeremías 222 donde dice aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti tu pecado está sellado delante mío o sea frente al señor están los registros allí a ese se le llama libro de pecado libro de la muerte en fin así que por lo menos existen esos tres registros libro de pecados o de la muerte libro de memorias y el libro de la vida y cada una de esas cosas se anota allí quien la nota los ángeles el libro de eclesiastes dice no te apresures hablar con tus labios después diga delante el ángel que fue un error pues el ángel toma note lo que está diciendo exacto dios traerá todo a obra juicio el cual se hará sobre toda cosa encubierta sea buena o sea mala y mateo 12 36 jesús dice que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta ya les estoy diciendo todo lo que va a juicio lo que hablamos lo que hacemos escondido incluso pastor hay una cita en eclesiastes y mal no recuerdo que dice que dios traerá toda obra juicio justo junto con todo pensamiento sea bueno los pensamientos también también incluido ahí cuáles que es hay un problema que es lo que hace la diferencia cuando sentamos a cristo la sangre de cristo nos limpia de todo pecado pastor entonces los ángeles toman nota usted dijo siempre se ha dicho en la iglesia adventista y qué bueno que usted toque ese tema ahora de que hay lugares que los ángeles no entran entonces yo me pregunto ay y quién toma esas notas si cuando dice que no entran no entran a protegerte tú entras desprotegido ahí pero yo también claro pero los ángeles no necesitan entrar a un lugar para ver o sea los ángeles no son materiales porque estén de este lado de la pared no es que ellos no están mirando lo que está ocurriendo de aquel lado cuando te dicen eso lo que te están diciendo tú entras sin protección en el libro primeros escritos capítulos los falsos pastores dice porque hay lugares que usted no debe entrar y dice qué pasa con los ángeles en ese momento ves literalmente hay lugares donde los ángeles no entran pero ellos para para tomar nota no necesitan entrar paso entonces eso no sería el bueno ahí yo voy a hacer una pregunta no sé si estoy saliendo un poquito de con no 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 adelante ahí me surge una duda bien grande y es el hecho de que se dice que los ángeles no entran allí sin embargo eso podría sonar contradictorio a lo que dice la biblia que de dónde huiré de tu presencia si pero no dice de la presencia del ángel ok de la presencia del espíritu santo ok ya ya y cuando está hablando de eso es porque el señor está en todo lugar o sea nada se escapa omnipresente él es omnipresente ya pero el cuidado de los ángeles está reservado ya lo que dice el salmo wow 30 y 30 y 34 7 ok el ángel de jehová acá alrededor de quienes hay a los que le temen el que habita el abrigo del altísimo ese morará bajo la sombra pero que habita el abrigo del altísimo que no habita ahí no en todas las promesas de dios son condicionales los ángeles por parte pues por 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 cumplir con el proceso y establecido por dios porque dios como que está viendo que usted está entrando ahí sí lo que pasa que dios respeta la funcionalidad ha sido que sean ellos los que anoten y ellos son los que hacen no decidió que predicamos nosotros cuando él podía escribir él podía escribir con letras de fuego en la noche oscura de la ciudad en letra de fuego poner el fin viene y todo el mundo caer de rodillas sin embargo nos permite a nosotros que seamos lo que prediquemos gente que sabe lo que es estar en pecado y salir de ahí no ángeles que le van a predicar que van a entrar por aquí le van a predicar a una persona y la persona que sabe tú de esto exactamente tú no sabes lo que es la lucha contra el pecado por eso jesús que vino a salvarnos a pagar el precio él se hizo carne y él sabe lo que es ser tentado hay una pregunta que quedó pendiente del tema anterior del primer del primer ángel y era sobre los niños en este juicio los niños y las personas también que tienen algún tipo de desequilibrio mental que lunático para no utilizar una palabra como fuerte el juicio también para ellos se va a ejecutar tanto para niños como para esas personas voy a comenzar con las personas que no tienen uso de razón si adelante las personas que no tienen uso de razón dios no le tomará en cuenta lo que ellos no saben porque aún a los que tenemos uso de razón dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia aún a los que tenemos uso de razón así lo dice hechos capítulo 17 versículo 30 dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia él comienza a contarnos a partir de cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo y gloria a dios por eso entonces eso significa incluso una persona que esté en el evangelio por ejemplo y que por razón de edad y de cosas genéticas le llega una enfermedad degenerativa y le dé alzheimer y salga del aire como decimos comúnmente y esa persona ya no tiene responsabilidad de sus actos entonces qué va a ocurrir con esa persona el último minuto de vida consciente de esa persona antes de que se desequilibrará antes de que se desconectara de la realidad antes que se desprogramara va a ser seguido inmediatamente por el primer minuto de vida consciente después de la resurrección es como cortar aquí aquí y unir el señor no toma en cuenta de lo que tú no sabes lo que estás haciendo en cuanto a los niños cuando dicen apocalipsis sobre el juicio en apocalipsis 11 18 dice que ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos grandes y pequeños en esa expresión está diciendo que son los adultos y sólo pues todos son todos ahora qué pasa con los niños la fe de los padres cubre a los niños y mamá así así porque hay una religión por ahí que dice que tú fuiste muy tú eres muy cristiano y tu esposa tal vez no tanto como son una sola carne no existe el arrastre en esto no es totalmente individual entonces con los niños entonces la fe de los padres cubre a los niños le voy a hacer una pregunta si es que culpa tenían los niños que fueron los primogénitos que murieron en egipto que fueron fue por la decisión de su padre para la fe de los padres cubre a los hijos de los padres cubre a los hijos por eso los hijos de padres cristianos que están en la fe y se han mantenido firmes los niños si esos niños por ejemplo mueren será que entregado por los ángeles la resurrección a esos padres son bonitos ve porque la fe de los padres la que cubre a los niños y uno serán parte del juicio en forma individual no porque no ellos no son dueños de sus actos ahora hay una edad a partir de la cual la persona ya toma decisiones por eso incluso hay una edad a partir de la cual se le permite a los niños más porque ya tienen uso de razón y esa edad promedio es la edad a la que algunos incluso fueron reyes en israel de 7 8 8 por eso se toma eso como parámetro por eso la inspiración dice en el libro conducción del niño en el capítulo cuidado con la dilación porque algunos que le dicen no todavía todo y cuando quieren ya no me cuidado con la dilación dice que los niños de 8 10 y 12 años ya están en capacidad de sentar cristo mira que menciona tres edades porque no dice una sola porque todos no alcanzan el desarrollo de la humanidad tiempo no hay una 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 pregunta muy importante en cuanto al tema del juicio o más bien dos preguntas tan pronto uno menciona juicio yo sé que aquí le llegó a la mente alguno de lo que estaba viendo la operación antipulpo y dijeron culpable a la moral o la moral culpable todo el mundo en día nosotros tan pronto escuchamos juicio esperamos una sentencia y generalmente la que esperamos es negativa entonces el juicio mi primera pregunta es el juicio es para condenar a alguien o es a favor de alguien el juicio será dado a favor de los santos del altísimo es para favorecerlo y ya yo le decía ahorita usando una expresión o cosa que el juicio está arreglado le daba la explicación de por qué sólo una persona que rechace el ofrecimiento de salvación de cristo que no acepte a jesús como abogado jesús no podrá defenderlo porque jesús no va a forzar la voluntad de nadie respeta el libre albedrío que nos ha dado y por eso quien lo elige como abogado tiene garantizado el juicio jesús como abogado nunca ha perdido un caso excelente y medio a dios está invicto nunca ha perdido un caso por eso los casos que se le entrega podemos confiar en ellos entonces la biblia si dice que todos hemos de comparecer ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo la diferencia lo hace tener a cristo o no tener a cristo si tenemos a cristo no importa vamos a imaginar lo que ocurrió en el juicio cuando llamaron el nombre de david en el juicio investigador porque cometió pecado david sí podemos imaginar que el acusador tenía esa lista y alguno con letras rojas y grandes y que el acusador posiblemente se levantó y dijo ese no merece tú no te acuerdes de saber sin embargo murió david sin arrepentirse de su pecado no y eso es lo único que hace la diferencia jesús cuando el acusador posiblemente presentó eso eso posiblemente se levantó y dijo es verdad que él cometió todo eso pero en mi lista al final dice que todos fueron perdonados por mi sangre gloria a dios y dio la orden de que el nombre david se conserve en el libro de la vida así que el abogado que hace la diferencia lo de david es un gran consuelo para nosotros saber que no son los pecados los que van a determinar nuestra salvación es el abogado es cristo es si lo aceptamos él nos limpia de todo pecado y por eso aceptamos el ofrecimiento de salvación así que el juicio no hay nada que temer en el juicio vamos a salir vindicados como el carácter de dios que va a ser vindicado no porque no hayamos pecado sino porque el abogado demostrará que él pagó él pagó por nuestros pecados que nos lavó con su sangre y que él tiene autoridad por cuanto es el hijo del hombre por eso dice quien acusará a los escogidos de dios si fui cristo el que murió excelente él es que tiene el caso en sus manos mire la pregunta surge por el hecho de que hay un libro en la biblia que se llama los jueces y cuando tú escuchas jueces tú te esperando gente que te dando sentencia de culpable inocente y en jueces no se ve eso lo que se veía constantemente era el pueblo de israel hizo lo malo de antes de los ojos de dios y dios levantó a fulano para que lo liberara entonces el juicio en sí tiene la la intención de liberar al hombre de pecado o de condenar finalmente es liberación la justificación excelente la justificación que cristo le ha atribuido si la persona se ha mantenido en los caminos esa justificación le es imputada la persona aceptó a cristo y se mantuvo en los caminos no cayó de la gracia no cayó de la gracia pero la persona que abandonó la fe que tomó como por propio la sangre de cristo volviendo a envolverse en el pecado y mientras hay vida hay oportunidad gloria dice la biblia que siete veces cae el justo pero vuelve a levantarse pero jugar con el pecado es muy peligroso escucharon no es que dios no levanta es que se levanta él exactamente el señor está esperando es el señor que dice levántate y anda él no dice ven para levantarnos levántate y anda él te da la oportunidad y tú tienes que ejercer tu voluntad porque dios no va a llevar al cielo a nadie obligado porque sería para él una tortura así que el juicio si el juicio es parte de las buenas nuevas si no ocurre el juicio no 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 tenemos un veredicto final de que podemos ir al cielo es allí que se nos va a dar el veredicto final en el juicio necesitamos el juicio que venga y no tenemos nada que temer porque el abogado nos representa claro el nombre nuestro va a ser llamado y él va a representarnos y cuando él venga viene a dar el pago a cada uno según sea su obra amén gloria entonces pastor hay una deuda que usted tiene con la gente que vete programa el orden del juicio usted dijo que en el vídeo anterior que iba a decir el primer personaje que se llevó a ese juicio investigador correcto gracias por recordarlo recuerden que cuando cuando se cierra el registro de la vida de una persona cuando muere cuando muere por eso dice en hebreos que esté establecido que los hombres mueran una vez y después de eso el juicio exacto entonces cuando muere se cierra el registro quien fue la primera persona que murió en el planeta tierra adams no no abel 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 vivió después que mataron a abel vivió más de 800 años y disfrutó eso todos esos años de vida productiva y tuvo tantos hijos que la biblia no dice no los nombres sólo dice el nombre de los tres principales los tres principales barrones pero tuvo tantos hijos e hijas que la biblia no dice ni el número dice tuvo otros hijos e hijas por la cantidad que tuvo es que esa gente acuérdate que el pecado en ese tiempo no estaba tan fuerte como que el pecado no estaba como que el pecado no estaba como que el pecado era llenar la tierra había un plan que era llenar la tierra o sea no ya no ya la gente dice ya está lleno vamos a pero pero realmente hay suficiente ya yo cuando estoy loco ustedes saben que en estos días nació el ocho mil millones aquí en dominicana que si eso son las noticias internacionales en serio el número ocho mil millones nació aquí fue en santo domingo tuvimos ese privilegio en serio así que ya van más de ocho mil millones de personas en el planeta tierra contemporáneo ojalá no fue joven claro que fue joven claro que fue joven pero joven con capacidad de producirse y yo creo que se multiplicará desde el principio fue un joven y como vamos a ser restaurado a la gloria original por eso vamos a tener eterna juventud pero fue eva fue creada equipada oíste eva no fue concebida en pecado yo sé que no bueno para que tú tengas una idea que te veas como que así que el primero que murió en el planeta tierra fue abel abel ok podemos imaginar que fue en ese orden podemos imaginar que fue el primer nombre que fue llamado juicio y de allí en adelante todo en orden hasta la última persona que profesará su fe en cristo hay una última persona nosotros no sabemos quién va a ser pero antes de que se cierre la gracia habrá una última persona que aceptará la gracia habrá una señal de eso pastor del cierre de la gracia no incluso satanás no sabe cuando se cierra la gracia pero él va a inferir ya cuando esté cerrada como lo va a inferir cuando él vea que alrededor de los salvados hay una doble guardia de ángeles ¿por qué? eso lo dice la inspiración ¿por qué? porque realmente él va a haber una doble guardia porque recuerda que ya el que está perdido está perdido los ángeles que Dios le comisionó a las demás personas para intentar no tienen nada que buscar ahí porque ya se dan banda vienen a reguardar lo que sí están seguros no hay que cuidar ni hay que apuntar porque ya los ángeles malos que estaban hostigando a los salvos tratando de que pecaran ya saben que eso están sellados y ya lo van a soltar pues dicen no lo vamos a convencer y se van entonces a los únicos que pueden por eso el que es justo será más justo y el que es sucio será más sucio porque toda la fuerza del bien todos los ángeles buenos estarán concentrados con los salvos y todos los ángeles malos estarán con los perdidos pastor hay religiones que dicen adelante o sea que no va a haber una señal no entonces nosotros nos daremos cuenta que la gracia ha terminado no en el momento que termina pero sí que ya terminó cuando caiga la primera plaga ahí nos daremos por enterado que la gracia ha terminado cuando caiga la primera plaga que menciona apocalipsis 16 que sólo caerá sobre los que tienen la marca del anticristo la marca de la bestia sólo sobre ellos ahí también sabremos de qué lado estamos definitivamente porque previamente aunque estamos militando en el pueblo de dios pero tendremos una lucha que es lo que le llama la angustia una lucha por saber si nuestro pecado todos fueron perdonados eso ya hemos visto que se hizo la ley dominical y decimos ya esto sí que se acabó pero cuidado si estamos revisando nuestra vida la angustia se lo iba a preguntar ya sabemos de qué lado estamos pastor de la angustia que muchos dicen la angustia de jacob entra ahí en esa etapa en ese momento que usted está diciendo previo al cierre de la gracia antes de que cierre sí poquito antes de que cierre y termina desde que cae la primera plaga porque ya ahí sabemos de qué lado estamos claro porque si salió una rasquiña y una cosa fuerte a mí no me dio yo no voy a celebrar entonces ahí cuando termina la gracia y cae la primera plaga ahí comienza el gran tiempo de angustia que ese para los perdidos el que ocurrió antes le llama tiempo de angustia previo previo porque previo al cierre de la gracia y es corto es relativamente corto ¿de qué se va a tratar eso? es mental una lucha como jacob luchando señor no te soltaré hasta que me bendiga yo quiero que tú me des la seguridad de que mis pecados fueron perdonados que llegaron al santuario que cuando cristo lo purifique no quedará ninguno en mí sino que todos serán eliminados es una lucha espiritual una angustia mental pastor y entonces entramos a otro tema pero no 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 porque va en la misma línea de juicio claro usted puede estar sentado que a usted lo están acusando de algo o lo están defendiendo y usted está sentado pero todavía no ha terminado el juicio el que está sentado ahí así sí pensando así pensado asustado así estamos en serio no porque no una gente que le van a cantar 20 años y está sentado ahí y lo están defendiendo hasta que nos dicen usted es libre o usted es culpable ese está ahí sentado ve la importancia del juicio eso nos va a liberar saber que ya acabó la lucha que ya se dio un veredicto final y que ya no vamos a dar marcha atrás hablando ya estamos sellados hablando pastor del veredicto ¿cuál sería este veredicto en este juicio? o sea ¿cuál sería el veredicto del juicio? bueno a favor de los santos del altísimo será dado el veredicto según lo que dice el libro de Daniel será dado a favor de los santos del altísimo o sea un un veredicto que te beneficiará un veredicto que te declara justo no porque no haya pecado sino porque se nos atribuyó la justicia de Cristo y así fue justo nuestra confianza está en lo que hizo en él aunque es lo que nosotros hacemos aún lo mejor que podemos hacer es como trapo de inmundicia lo único que lo que él hizo que fue perfecto eso se nos atribuye a nosotros cuando nosotros lo aceptamos poderoso eso es lo que es justificación por la fe o sea que en ese juicio cuando termine Dios no dice fulanito culpable o sea solamente da el veredicto para salvar recuerda que cada nombre es llamado en forma individual excelente y cuando alguien como Judas que perteneció al pueblo de Dios su nombre fue llamado a juicio cuando fue llamado a juicio el nombre de Judas lamentablemente el abogado no pudo defenderlo tal vez Jesús quedó con lágrimas en los ojos pero tuvo que ver como el nombre de Judas que un nombre que un día se inscribió en el libro ahora fue borrado y borrado para siempre entonces como está borrado ya automáticamente está condenado porque dice Apocalipsis 21 27 que solo entrarán en la santa ciudad aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida y Apocalipsis 20 15 dice que el que su nombre no fue hallado allí en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego wow o sea que el veredicto es automático pastor wow hay denominaciones religiosas que establecen fechas para la culminación del juicio que indica el regreso de Jesús podemos tener una fecha empezó en 1844 si usted escuchó eso ahora vaya y ve el video para que usted entienda por qué estamos dando esa fecha que el pastor le explicó y la cita bíblica donde lo dice también claro y hay un video entero sobre eso también cuando termine el juicio hay una fecha 2035 2040 2050 años 3000 no hay una fecha no hay una fecha y eso hace que sea más solemne el tiempo en que vivimos porque eso hace que cada día pueda ser el último no saber cuál es hace que sea más serio el asunto y hay un grupo de personas que habla de un séptimo milenio pastor y es que en el séptimo milenio es que se va a acabar esto o sea que si hay un séptimo milenio y se va a acabar esto en el séptimo yo puedo desacatarme ahora porque quedó mil años y pico nosotros de acuerdo a la genealogía bíblica ya estamos en el séptimo milenio o sea antes de Cristo hubo aproximadamente cuatro mil cuatro años ya después de Cristo vamos en el siglo XXI o sea eso para Dios eso de fecha no tiene importancia para Dios un día como mil años y mil años como un día o sea Dios no está interesado en eso del día por eso los discípulos le preguntaron cuándo y Jesús no le respondió cuándo y todavía Jesús va a ascenderle y Señor restaurar el reino de Israel en este tiempo a usted no le toca saber el tiempo y las sazones un boche a usted le importaba sí exacto así que pero recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra o sea en lo que ustedes tienen que estar ocupados predicando el evangelio no averiguando fecha eso fue lo que Jesús le dijo y se lo dijo claro poderoso eso era bacano dando boche entonces pastor en cuanto al juicio un mensaje final para cerrar con el mensaje del primer ángel para esa gente que nos están viendo ahora sí muy importante estamos viviendo en un tiempo solemne en un tiempo cuando se está llevando a cabo el juicio investigador la biblia establece que comenzó por los muertos ya citábamos apocalipsis 11 18 el tiempo de juzgar a los muertos y por la casa de Dios porque son los que profesaron en algún momento pertenecer al pueblo de Dios cuando el juicio termine con los muertos se iniciará con los vivos eso significa que cuando se inicie con los vivos en algún momento llamarán tu nombre a juicio cuando tu nombre sea llamado a juicio en qué condición esperas estar no donde esperas estar no puedes estar en el campo en la ciudad en el trabajo acostado pero en qué condición quieres que te encuentres recuerda que si Jesús no es tu abogado ni siquiera serás llamado a juicio porque ya fuiste condenado pero si tu nombre llegó a juicio al libro de la vida un día tu nombre va a ser llamado si estás perseverando tu nombre será conservado para siempre en el libro de la vida será sellado es el sello será sellado para vida eterna sellado significa que ya tú serás inconmovible tanto intelectual como espiritualmente ya tú no vas a fracasar ya tú no vas a abandonar la verdad por eso cuando alguien muere en la fe decimos que está sellado para vida eterna o sea ya nadie puede revertir su decisión pero hay un grupo que en vida estará sellado a ese grupo se le llama en la biblia los 144.000 el grupo que cuando Cristo venga solo será transformado que nunca verá la muerte solo transformado y llevado al reino de los cielos junto con los que resuciten prepárate y haz de Jesús tu abogado porque Él es que hace la diferencia en el juicio Él es nuestro hermano mayor tenemos todas las de ganar y el Padre le entregó el juicio a Él Él nos defiende ahora pero al final Él va a tomar el veredicto en Jesús la salvación está asegurada gloria a Dios que bonito cada historial cada historial cada mensaje por Whatsapp cada foto enviada cada música reproducida aún usted con sus audífonos serán evidencia escuche bien en el juicio de Dios ¿verdad? para los que era acá y dice el espíritu de profecía en primeros escritos si mal no recuerdo o más bien en el conflicto de los siglos capítulo 28 que habla acerca del juicio o 29 la sierva dice que Dios ve a examinar cada caso como si fuera la única persona que existiese en el universo está diciendo la importancia la importancia y lo minucioso que va a ser exacto entonces gente lo único que nos queda a nosotros es arreglar nuestra vida con Dios es así y aceptar a Jesús como nuestro abogado que si ese asunto es así ya nuestro caso está ganado miren que importante es aceptar a Jesús como abogado claro encontramos una persona que no ha aceptado la verdad que está a punto de morir y uno de nosotros como creyente va a asistir a esa persona nosotros le preguntamos a esa persona si acepta la venida de Jesús no si acepta el juicio si acepta la doctrina que es lo único que le preguntamos acepta a Jesús como tu salvador y cuando lo aceptas al mismo día haciendo fiesta aunque la persona se muera de una vez pues decimos ese está sellado significa que lo más importante de todo lo que creemos es la justicia de Cristo que se le imputa al pecador es lo más importante es lo que hace la diferencia aún a punto de morir por eso dice el libro evangelismo en la página 142 que el sacrificio expiatorio de Cristo como expiación por el pecado es la verdad en derredor de la cual giran todas las demás verdades o sea es la más importante nosotros acabamos de tratar entonces tanto la semana pasada como esta el centro de la verdad más importante que hay en la Biblia el sacrificio expiatorio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad en derredor de la cual giran todas las demás verdades Jesús ya murió para pagar la condenación que teníamos para anular la separación que había de hecho Jesús no solo vino a unir la humanidad con Dios en él está unida la humanidad y Dios por eso es 100% humano y 100% divino Jesús no solo vino a traer la salvación él es la salvación él es el camino la verdad y la vida Jesús no solo vino a dar una misión él era una misión y su misión era rescatar al ser humano para salvarlo así que acepta Jesús como tu salvador personal y vive para el resto de día que te queden en tu paso por esta vida gloria a Dios gloria a Dios gente gente yo creo que más de ahí si usted quiere más contrata a Rondón para que lo llame todo el día entonces gente esto fue La Biblia Habla y La Biblia Habló bastante así que esperamos que este video haya sido de bendición para todos ustedes nos vemos la próxima semana Dios les bendiga que sale después del culto y compártanlo y la Biblia Habla que salió y la Biblia Habla que salió y la Biblia Habla Gracias.